Hay un estudio del Instituto de Empresa, 1.500 empresas de todos los servicios, de todos los sectores manufactureros y servicios, en distintos países, y que la cuestión de innovación medioambiental, algo que, bueno, luego cuando en la siguiente transparencia que haga una pequeña reflexión de tiempos, podemos reflexionar, la innovación como ha ido generando medioambiental que aumenten sus ventas en un 16%. Esto ya de entrada para la empresa y en esa línea general que estamos diciendo de generar competitividad, pues es lo que nos interesa, que puedan elevar ventas para, si también somos capaces de mantener costes y mejorarlos, pues nos daría esa competitividad que buscamos. Hay otra encuesta que habla de empresas también de Estados Unidos, Japón y Europa, que sí, que la ecoinnovación, algo que yo creo que sí que se ha convertido en un nuevo mantra a nivel europeo y tenemos que interiorizarlo también aquí en España y, por supuesto, en La Rioja, conseguir generar ese valor añadido que hablaba también antes Alfonso, ¿no?, y decía yo con la innovación, que la innovación pues tiene que servirnos para esa generación de valor añadido y parece ser, por lo que contestan empresas mundiales, empresas multinacionales en estos tres mercados tan diferentes como es Europa, Estados Unidos y Japón, que sí que consiguen generar ese valor añadido que quieren. Así, decían que contribuyen esa sostenibilidad dentro de sus negocios un 60% en incremento en facturación y un 43% en los resultados porque consiguen también reducir costes. La innovación, simplificando mucho, es conseguir reducir mis costes, que obviamente eso es una fuente de competitividad, o también llegar a mercados diferentes en los que no tengo y puedo conseguir nuevos ingresos porque tengo esos nuevos mercados. Cuestiones de esas se hacen con varias cosas, pero sí que también a través de cuestiones como el análisis del ciclo de vida, la huella de carbono, futuras huellas hídricas, todas las ISOs, sí se sabe utilizar bien. En los años 80, cosas de medioambiente y demás, claro que existía normativa, pero alguna empresa, que yo por lo que podía conocer en aquellos momentos podía aplicarla en la universidad, sí que se hacían o hacíamos cuestiones, pero yo creo que las empresas lo veían como un coste reducible. Cambia radicalmente en los años 90, sigue existiendo normativa, yo creo que también más extensa y más específica. Hay más empresas que se dedican a hacer ese tipo de cuidado, también muy ligado a la puesta en vigor de esas normas ISO, generalizando, en los cuales ahí, pues bueno, yo creo que es una modernización del tejido empresarial y de los criterios, sin esa manera de gestionar, y eso ya era innovación también, y entonces también la administración tiene otro papel, un papel más vigilante, a lo mejor más punitivo, más sancionador, pero sí que las empresas dicen, vale, es un coste que tengo que asumir. En los años 2000 sigue estando, cada vez más empresas, también con todos esos reglamentos que se han mencionado ya, más organizaciones, no solo empresas, sino otro tipo de organizaciones, no directamente empresas, también lo tienen, asumen el coste, entonces ya se lo interiorizan en sus políticas, en su manera de innovar, y yo por lo menos empiezo a detectar que ahí ya hay un cambio de imagen, y dicen, vale, me vale tener, ya no es la que tenga que tener la 9000 para que pueda vender, que surgió todo en los años 90, sobre todo desde el mundo automóvil, pero ya empiezo a darle un valor, ¿no? A que yo en mi sistema de gestión hable de 14.000, hable de EMAS o hable de algunas de todas estas cuestiones, además de que me abren mercados, también me da una imagen y empiezo a ver ese aspecto de marketing para que mi empresa sea más competitiva. Creo que ahora, en los años en los que estamos, esto es radical, y por lo menos es mi experiencia con una serie de empresas que lo ven fundamental y básico. Si yo no tengo esto, no puedo hacerlo, eso es asumido, y lo que sí que hago es explotarlo. Aquí hemos tenido proyectos en los cuales ha participado también la Agencia de Desarrollo, con una serie de bodegas, hablando en caso concreto de lo que es huella de carbono, y han logrado introducirse en mercados que si no hubiera sido por eso no hubiesen podido cogerlo. Con lo cual, en esa simplificación de innovación que yo decía antes, de reducción de costes y consecución de nuevos mercados, pues este tipo de políticas ha sido clave y fundamental, porque han logrado entrar en esos nuevos mercados haciendo el que haciendo las cosas diferentes, planteando en esa gestión esas cuestiones medioambientales. Por lo tanto, yo creo que es vital en estos momentos. Aquí sí que yo conozco empresas en La Rioja que sí que en finales de los 90, principios de los 2000, sí que estaban ya incluyendo la certificación PFC, y ahí yo creo que eso cada vez ha ido interiorizándose más, y que es fundamental, y esa línea de pensamiento de trabajo a nivel europeo que decíamos de la economía innovación está ahí, y bueno, tampoco es que estén todas en esta línea, pero sí que yo creo que van viendo que es una fuente de competitividad. Es preciso que nuestros consumidores y toda la sociedad entiendan que cuando se pone el PFC o el cero CO2 o cualquier logotipo de estos, les genere esa confianza que estábamos hablando antes, y ese valor, porque eso sí que será lo que redunde en que puedan ser más competitivos los productos que las empresas están realizando, y también, por supuesto, habla de lo que es cambio climático, eficiencia de recursos en materias primas, con lo cual, una vez más, sigue reforzando este mensaje de lo que hoy estamos hablando aquí. Es preciso, Europa apuesta también por ello, y nosotros, obviamente, tenemos que seguir en esa línea.